Aplausos 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 Wow Wala, hindi nakasya sa screen Made in China. Okay, let's try it. How is it? The big one that's beautiful was before. The large one. ¡Gracias! Palma, yung tayo mamaya, wala ka nang magagawa eh, mas maglitor oh ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ésta es muy bella ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gantan! ¡Ya! ¡Oh! ¡No te salió! ¡Sacón de este! ¡Naharangan nga ng Puno! ¡Ni pa tayo dun! ¡Ayan! ¡Ang gantanong effect! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niice! ¡Gracias! ¡Scuy病, isnt placas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!